¡Familia preciosa! Mi Brian de mis amores, haciendo de las suyas una vez más. ¡Medallota de bronce, mi hermano! No es tu prueba, pero como si lo fuera. Ya estás en el podio, mi hermano. ¡Felicidades! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Oye, mi Brian, unos juegos para panamericanos que ya los estás consolidando. Luchas por meta tras meta. ¿Qué significa esta? La meta de Santiago 2023. Esta meta para mí es algo muy grande porque los pasados juegos para panamericanos quedan en cuarto lugar. Ahora ya gano el bronce. Es una prueba muy difícil porque me fusionan con otras dos categorías, 35, 36 y yo 37. Pero como quiera echamos todas las ganas y se logró conquistar la medalla de bronce. Ha sido difícil explicar esto de las fusiones de categorías. Sin embargo, hay cosas que no se deben ni explicar porque cuando vemos tus resultados que mejoras y de pronto en esta oportunidad hasta ganas medalla en una categoría fusionada. Solamente quiero decirle a los televidentes que es más que el éxito mismo. ¿Por qué? Porque estás trabajando en una categoría que no es la tuya y estás triunfando. Mi hermano, ¿qué significa? Porque además te toca con gente de nuestro país. Nos toca luchar como queremos y hacer las cosas como siempre queremos. Pues es algo muy, muy grande. Me siento contento, orgulloso porque no es fácil luchar contra el mismo compañero del país de otra clase. Pero como quiera echamos todas las ganas y a eso venimos a romperla y sí se pudo. Y si Dios quiere mañana voy por la prueba de la acción de jabalina y vamos por ese oro. Mi hermano, yo sé que los dioses te escuchen, mi hermano, porque te lo has ganado, te lo has merecido. Eres un chico muy disciplinado y para los que nos escuchan ahora o nos miran, familia, este hombre no solamente se dedica a competir para él y para su país, se dedica también a fomentar el desarrollo en muchos jóvenes. Mi hermano, te felicito por lo que estás haciendo por los jóvenes de tu estado y por lo que haces por mi México, mi hermanito. Eres la verdad un hombre a seguir. Muchísimas gracias y así es, hay que fomentar el deporte, tanto como yo como para los que vienen a la nueva escuela y hay que darles por todo, viva México. Eso, mi hermanito. Oye, ¿para quién va a dedicar esta primera medalla? A esta medalla, pues va a dedicar especialmente pues a mi familia que siempre me han apoyado en todo lo que haga y venía con toda la actitud y a por supuesto a Diosito que a mí me apoya siempre y aquí estamos. Eso, mi hermano, te lo mereces. Disfrútalo, mi hermano. Gracias, estamos.